pues vamos a grabar de una vez un dibujo más vamos a hacer a este valedor ya de frente si al nuevo super salario bien legendario que se va a enfrentar con de Goku ojalá el dibujo ojalá me queda poca batería vamos a hacer lo mejor que se pueda primero que se den los ojos van a hacer de 20 y 30 ahora los ojos de 30 de 30 eso después lo vamos a pasar a una a una lab vamos a editarla y vamos a ver que va a salir bien caro bien chibidongo jejeje vamos a ver, entonces aquí lo viste primero me sale de un lado para checar bien las medidas bye recuerden que tiene tiene unos grandes flepas lo estas viendo mi amor lo estas viendo aquí en este canal muy bien muy bien y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Muy bien.